Nilos es un fabricante líder de productos en torno a la cinta transportadora. Esta empresa familiar es sinónimo de productos y servicios extraordinarios en todo el mundo. Desde hace más de 85 años, desde 1926, Nilos es especialista en desarrollos y productos probados made in Germany. Nilos es el único fabricante de prensas de vulcanización con perfiles de aluminio especiales. Con la máquina cortadora por chorro de agua abrasiva se fabrican piezas para la producción de planchas calefactoras, cubiertas, placas para el suelo, etc., con un grosor de hasta 150 milímetros. Nuestro cilindro hidráulico de aluminio de producción propia se fabrica en máquinas fresadoras CNC. Doblamos chapas de todo tipo de hasta 130 toneladas. Mediante los distintos tipos de prensas de vulcanización, las cintas textiles y de cables de acero se vulcanizan en caliente incluso para los usos industriales más complejos. Pero la oferta de esta empresa familiar no acaba ahí. Productos de caucho industriales y prensas de vulcanización pasando por sistema de transportadores hasta cintas transportadoras. Junto con soluciones de empalme en frío y en caliente en cintas transportadoras, el servicio es lo primero. Con una construcción y fabricación propias, así como la fabricación de materiales de caucho industriales y materiales elastómeros, NILOS proporciona una instalación y un suministro rápidos y adaptados a sus necesidades y soluciones en torno a la cinta transportadora. Además, ofrece montajes, mantenimientos, reparaciones e instalaciones de cintas transportadoras de todo tipo y todo con la máxima seguridad. En cualquier lugar. Incluso la fabricación de las cajas para el transporte marítimo tiene lugar en sus instalaciones. Gracias a su experiencia de muchos años, la demanda de la empresa se ha hecho internacional, por lo que cuenta con sedes en todo el mundo. NILOS es un proveedor de formación certificado en el ámbito de la técnica de vulcanizado y ofrece cursos de perfeccionamiento para especialistas en esta materia. NILOS. No los hay mejores en Correas.